Nuevamente nos reencontramos mediante esta plataforma. Les saluda Miss Gladys. Un besito a la distancia. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase en el curso de psicomotricidad. Sí, chicos, recuerdas de que en el curso de psicomotricidad también hacemos experimentos muy bien. El día de hoy vamos a hacer un experimento que se llama infla globos. Miren, ¿qué trata este experimento? ¡Ay, chicos! ¿Ustedes quieren aprender a inflar globos? ¡Mí, pero yo lo inflo con mi boca! Esta es otra forma que vamos a aprender. Los ingredientes, los ingredientes, los materiales, los ingredientes, casi los ingredientes, pero son los materiales, chicos, ¿no? Los materiales son, como vemos en la hojita de aplicación, que dice nuestro picarbonato de sodio, nuestra botellita, nuestro vinagre y nuestro globo, que está aquí nuestro globito, ¿no? Son los cuatro materiales que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales? La botellita, vacía, está vacía mi botella. El vinagre, que en casita mamita lo debe de tener. El bicarbonato de sodio, que esto en la farmacia lo puedes conseguir, ¿no? Mamita de repente tiene en casa. Y nuestro globito, ¿no? Vamos a empezar entonces. Vamos a seguir el procedimiento que nos dice nuestra hojita de aplicación, ¿no? Si no, no tienes la hojita, no te preocupes. Si no tienes el libro, yo te he dejado, recuerdas, en la plataforma también la hojita, para que la puedas imprimir y realizar tu experimento. ¿Sí? Vamos a empezar, chicos. Entonces dice, primero cojo mi botellita y hay que echarle vinagre adentro de la botellita, ¿sí? Mira, mamita, que te ayude. Echamos un poco de vinagre. Voy a echarle vinagre. Ahí está, vinagre. Y vinagre está ahí. Vamos a echarle un poquitito más de vino. Listo. Muy bien. Ya. Vamos a ver. Luego dice que hay que echar el bicarbonato dentro de mi globo. Ya, chicos, como mi bicarbonato es, miren, mi bicarbonato es así. Les voy a mostrar para que lo vean. Así, de color blanquito, ¿sí? Como si fuera un polvito de harina. Es demasiado ancha la boquilla, la boquita de acá de mi frasquito. No puedo colocar ahí el globo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a llenarlo? Mmm, la mis dijo, ¿cómo voy a hacer? Entonces, tú también, casita, lo puedes hacer de esta manera, ¿no? Busqué un frasquito de esta boquita más pequeñita para poder poner mi globo. Pero adentro lo he llenado con el bicarbonato. Entonces, ahora yo lo volteo y el bicarbonato va a caer dentro de mi globo. ¿Sí? Todo va a caer dentro de mi globo. Estoy echándole todo el bicarbonato que caiga dentro de mi globito. Acá está el bicarbonato dentro de mi globito. ¿Sí? Muy bien, chicos. Así es más sencillo, ya no se desperdicia nada, ¿no? Mamita, mamita te puede ayudar en casa para que hagas el experimento también, ¿sí? Entonces, ya está dentro de mi globo el bicarbonato. Acá lo puedo tocar. Siguiente, siguiente procedimiento, dice ahora. Hay que colocar esta parte de mi globito, la boquita de mi globito, dentro de esta boquita de la botella. Pero no voy a echar nada todavía. Solo lo voy a colocar ahí. Así. ¿Sí? Listo. Voy a colocarlo ahí. Luego, el siguiente procedimiento, el siguiente paso es, cuando ya esté el globo bien colocado, o sea, que no se vaya a salir. Yo de otra manera lo voy a coger aquí, para que no se vaya a mover. Hay que voltear, dice, levantar mi globo para que el bicarbonato, que está acá adentro, caiga por la boquita, hacia donde está el vinagre, hacia adentro. Y vamos a ver qué sucede. Uno, dos, tres. A ver. ¡Wow, chicos! ¡Miren! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Las burbujitas que está haciendo, que se ha mezclado el bicarbonato que cayó de mi globo con el vinagre, han hecho unas burbujas, y esas burbujas han ido subiendo, y ha producido que mi globo se infle. ¿Sabías que sucedía eso? No, yo tampoco sabía que sucedía eso, chicos. Entonces, a la hora que se ha mezclado mi bicarbonato con el vinagre, salieron unas burbujitas. Sí, siguen saliendo las burbujitas, mira. Y esas burbujitas han ido subiendo, 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 y han producido que mi globo se infle. Eso es lo que ha pasado, chicos. Por eso, este experimento es inflar globos. No necesité inflarlo con mi boquita, ¿viste? Entonces, en casita, también puedes realizar este gracioso y muy divertido experimento, chicos. ¿Sí? Por favor, haz tu videíto, cómo has elaborado tu experimento del inflaglobos, con ayuda de mamita, o con la persona que está en casa, para verlo, cómo lo realizaste, ¿sí? Espero tu videíto, chicos, por favor. Un besito a la distancia, espero que les haya gustado el día de hoy nuestro experimento. Volvemos a la siguiente clase para continuar con cosas más divertidas. ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Música Música